Al doctor que desarrolló la teoría de realmente las emociones y el tango y que como podemos resolver estos conflictos que ayudan tanto a la medicina, tenerlo acá nosotros presentes es un orgullo y le agradecemos estar acá. Y confiar en nosotros también, le va a venir. Bueno, primero bienvenido, gracias por permitirnos hablar un segundito. No, no hay por qué, yo agradezco la invitación de haber venido a Salto en esta ocasión y haber conocido también un poco la ciudad, la verdad, por ahí uno ha pasado alguna vez pero nunca entrar. Y bueno, desarrollamos un taller muy lindo acá en la Academia del Ángel, muy muy lindo, que estuvo maravilloso por la gente, como escuchó atentamente todo el desarrollo de, bueno, yo soy Federico Trocero y he generado, creé un método de trabajo con el tango como una herramienta terapéutica. Por mi función de psiquiatra, de psicoanalista, obviamente que lo mío transcurre más en el terreno de la salud mental, pero obviamente que el tango también puede ser aplicado en otros terrenos, como por ejemplo distintas discapacidades o rehabilitación, sea cardiovascular, neurológica, etc. Hoy tiene muchas aplicaciones, ¿no? Cambio de pareja. Aplicar alguna cosa nueva a los pacientes. Y se me ocurrió ponerlos a bailar tango. Entonces empecé a ver cómo ellos respondían ante el estímulo que significaba el baile de tango. Y eso le generaba un movimiento dentro de ellos, tanto intelectual como emocional, muy interesante, que permitía un abordaje terapéutico. Recién estábamos viendo el abrazo, ¿no? Lo que genera el abrazo en el tango y lo que genera en las emociones, ¿no? Sí, el tango tiene algunas características muy diferentes a cualquier otro baile que lo hacen muy especial para esta tarea que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene ese abrazo, porque es un baile de improvisación, porque tiene una historia y una filosofía, además muy interesante, muy distinta a otros bailes. Lo nuestro es muy diferente a lo que es la danza-terapia, o es otra cosa totalmente diferente. Si bien aplica el baile, en este caso específicamente el baile de tango, uno puede decir, bueno, pero cualquier baile puede ser la cumbia, el folclore o el reggaetón. Está bien, sí. A ver, puede ser usado terapéuticamente, pero creo que no cumple con todas las funciones que tiene el tango como herramienta. Sea en su forma del baile, en su música, en su poesía, en su filosofía, en sus códigos, porque también trabajamos un montón de otras cosas. Gracias. Gracias.